Esperábamos a Bárbara Perea y a Mónica Leighton, pero ha venido la hija de Bárbara Perea. Y la hija de Mónica. ¿A qué están? ¡Bárbara Perea y Mónica Leighton! ¡Bárbara, no es el secreto! ¡Móniquita! ¡La alegría! ¿Cómo le dicen Bárbara Perea? No se imagina que va a llegar a... ¡Bárbara Perea! ¡No digo por la trayectoria! ¡Respeten a la invitada! ¡Pero miren lo que llega! ¡Llega una mujer joven, rozagante! ¿Es la alegría, Bárbara? Sí, es la alegría y la felicidad de hacer lo que uno quiere, lo que le gusta. ¿Eso estás de acuerdo, Mónica? Sí, claro. Bárbara vive muerta la risa todo el día, ¿cierto? Sí, así es. Alegra y contenta. ¡Más canicas que Dios le dio, mirada! No, pero ¿qué le dice? ¡Por favor! La preocupación que yo tengo es que no encontré a Mónica Leighton más joven. No la encontré igual, sino más joven. Sí, mira. El extraño caso de Mónica Leighton. ¡Colágeno Leighton! ¡Estamos rejuveneciendo! Bueno, bueno, vamos a hablar del tema. Diez reglas para no matar al marido. Pero antes, vamos a cocinar o vamos a armar este plato que ellas han denominado el desayuno del amor. ¡Ay, Dios mío! Así están los ingredientes. Puede ser la trampa, ¿no? Aquí están los ingredientes. A ver. El desayuno del amor. El que alcance a leer que los lea, yo no puedo. Bueno, por favor, cereal, hierbabuena, mango, leche condensada, queso ricota y yogur natural. Perfecto. El desayuno del amor. Es una salida saludable. Sí, sí. ¿Esta era así o es una máscara? Ustedes le meten al huevo con tocineta. Uy, no, 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 nada de eso, no, no, no. ¿Huevo también? ¿Huevo con tocineta? No, sin tocineta. ¿Cómo empezamos a armar esto, Barbarita y Mónica? ¿Dónde empezamos? Bueno, empezamos por este queso maravilloso, lo debemos rallar. Lo debemos partir y este queso va rallado. Yo soy el asistente, yo soy el asistente. Yo rallo el queso. Los mangos ya están previamente lavados, limpios, hermosos, hay que pelarlos. Yo le pelo el mango también, no se preocupe. Le pelo el mango. Y yo le hago otra vez a la horna. Usted no haga nada, usted diríjame. Como tenía un amigo mío en Chocó, diríjame. Diríjame. El yogurcito, Mónica, usted puede ir abriendo. Matillo, por lo menos. Yo te puedo ayudar en algo, ¿no? Sí, por favor. Estos gallos lo han tenido toda la mañana. ¿A qué es el éxito de esta obra, de este montaje? Porque es una comedia, pero habla de temas álgidos en la relación de pareja. En la relación de pareja. O sea, pues se debe, a ver, que no pierde actualidad. Realmente, imagínense, todos estamos casados, enamorados y felices. Y en nuestra relación siempre vamos a tener problemitas, porque somos humanos, momentos maravillosos y momentos complicados. Sí, es verdad. Y eso nos va a pasar a lo largo de la vida siempre. Yo pienso que el éxito está en que está muy bien escrita, en que es divertida, en que la gente siempre va y pasa un rato alegre, hombres y mujeres. Estamos hablando ya de 10 reglas para no matar a su marido. Sí, no, le estaba contando a Barbarita. ¿Qué hacemos? ¿No quiere que le raye un poquito más? Hay personas que están en este momento pendientes de esas 10 reglas, porque es que hay unas que están que ya prácticamente... Que ya lo tienen ahí, como que... Una regla básica, una regla básica para que el marido en casa no fallezca. Y la regla principal que siempre nosotras decimos es que el marido tiene que llevar las posas y al teatro velarte lo jueves. Primero que todas las reglas... Es la primera, ir a ver la obra. Y no jueves. Claro, ahí van a estar todas al caso. Funciona, pero la más importante es esta. Los jueves, claro, 8 de la noche. A las 8 de la noche. Es bien chévere llevar a su mujer, acompañarla, pasar un rato alegre. Y ahí empieza la cosa a mejorar. Claro. Ella va a entender muchas cosas de la relación, entonces va a decir, oiga, no, no es necesario matarlo. O sea que lo que dice el maestro Oscar de León en su canción Detalles es verdad. Los detalles deben empezar después de que se casan. Siempre los detalles. Sí. Exacto, sí. Siempre deben estar. ¿Cuáles son esos cariñitos que pierden ahí en el matrimonio? ¿Por qué se pierden? ¿Por qué? Porque la cotidianidad, yo pienso. ¿Será? Yo pienso que la cotidianidad es estar uno poniendo todo el día y tener como seguro a la pareja hace que uno pierda eso, ¿no? Esa reconquista de estar otra vez uno empezando cada día. ¿Y ese romper la cotidianidad viene de parte y parte? ¿Debe ser propuesta de un lado y del otro? ¿Sorprenderse mutuamente constantemente? Claro. Y el respeto, ¿no? Que eso es lo de las cosas más grandes, perder el respeto. No, y que a veces entonces uno se descuida, entonces ya de pronto las mujeres a veces no nos arreglamos, ya no conquistamos. Eso iba a decir yo. Y ya está uno echándose el perfumito y poniéndose poqueta. Claro, a los hombres, nos encanta. Cuidándose. Claro, nos encanta llegar a la casa y encontrar ahí a la esposa, a la regla, a la regla, a la regla. Vamos a ver, yo creo que podemos ir poniendo los cereales en cada una, ¿no? No, el manguito primero, sí. Aquí sí, el manguito va en camino. ¿Qué dice? El hombre manguero. ¿Qué dice que va primero? No, yo creo que el cereal va abajo. ¿El cereal va primero? Bueno. El cereal va primero. Te voy a ayudarte, ¿viste? Te voy a ayudar también. Lo que ustedes digan. Yo pensaría. La parte sexual, alguien me decía la otra vez, mira, yo te voy a decir secreto de la parte sexual. A ver, dijo Jaime, el de Ana y Jaime. ¿Cuál era? Jaime, el de Ana y Jaime. Jaime, el de Ana y Jaime. Se hace el amor en un matrimonio solo, sí, solo sí, la mujer quiere. ¿Eso es verdad? ¿Es la mujer la que domina? Sí. Sí, porque la mujer tiene sus hormonas, sus momentos, a veces quiere, a veces no. El hombre debe estar ahí en la expectativa y simplemente ir a por ella cuando ella lo decida. No. ¿Por ella? ¿No? O el marido también puede tomar la iniciativa. ¿Dónde está el ver con eso? Jaime me dijo eso y me hubiera decir que yo lo estoy aplicando. No, no, yo no creo, yo creo que la iniciativa va de parte y parte, eso depende del día. Y claro, y amor tiene que ser ver, ya. Pero con esas hormonas, dos acá de las mujeres, uno es una lotería, esta vaina. Hola, mi amor, no, estoy ovulando. Ah, bueno, pues no. Hay que preguntar si hay dolor de cabeza, ¿no? No, tengo un dolorcito de cabeza, esa es la típica. Que ya en el sitio, yo creo que esas mujeres están listas, están preparadas y merecen esto que se llama. ¿La mano? ¡Encerrona! Sí, nada más, es la encerrona. ¿Están preparadas? No se salvan. Solamente digan si están preparadas o no. No, por favor, digan las diez reglas ya. Arranquen las diez reglas para no matar a los hermanos. Ay, Dios mío. A ver, la encerrona ya, y arranquemos. Yo me he pedido empezar. Ay, Dios mío. Empecemos. A ver. ¿Cómo debemos o deben ustedes, como mujeres, conquistar al marido? Sí, diariamente. ¿Ah? ¿Cómo debemos hacer eso? ¿Cómo conquistar al marido? Diariamente, reconquistarlo, no perder esa conquista. Yo creo que, a ver, con cariño, con detalles y además con buen sentido del humor, ¿no? También una buena charla es chévere. Uy, es interesante. Sí, me gusta. ¿Qué nos dirías? Yo diría que el estómago es importante. Uy, la alimentación, por ahí hay una cosa. El amor nace en la cocina. Claro, en la cocina, de volver a hacer cosas juntos, por ejemplo esto, levantarse, hacer un desayuno juntos, preparar cosas ricas, olores, los sabores, todo eso. ¿Por qué es que? Que de pronto cuando llegue a la casa, encuentre a la mujer, no en, ay, brava, haciendo cosas sino arregladitas, velitas, cosas nuevas de vez en cuando. Una velada. Sí, un vinito. Y cuando están en esos oficios, cuando están en esa cocina, ¿podría ser una ropa especial que se ponga la mujer? Podría ese, lavar platos, terminar. En una navada, en un calzoncillo. Sí, mi amor. Claro, porque ella está lavando los platos y no le entra por detrás, mi amor. Así que quiero. Mi amor, ¿qué es lo que estás cocinando ahí? ¿Puede ser? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Puede ser? Yo creo. Obviamente no todo el tiempo uno puede así, porque hay días que no, pero es delicioso. Vean que no me da la gana. Dejándose por ver, claro. Sí, me parece que eso es importante.